Buenos días Hola y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ven ya los famosos tienen empezado a despertarse Fomos a Ariadna que va a empezar a ayudarles a hacer a Ariapaz A lo que es a Maripilli y a Lupillo Rivera Luego vemos en la otra cámara que se ha despertado ya a Alfredo Adame Bueno, mientras ellos están en la cocina Pasa lo que es Alfredo Adame Y Lupillo lo saluda Y vemos que lo que es Alfredo Adame completamente lo ignora Posteriormente para hacer enojar más a Adame Lo que es Ariadna le dice Buenos días Alfredo, ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y Alfredo muy molesto le contesta y le dice que bien, que gracias Vemos que Maripilli de igual forma lo saluda Y eso le ha incomodado bastante a Alfredo Recuerden que él es el más molesto porque se le ha ido uno de los integrantes de su cuarto Que es Carlos Recuerden que Alfredo es una persona muy rencorosa Que por sí no quiere a Lupillo por el enfrentamiento que tuvo anteriormente con él Ya que esto sí le ha molestado bastante y vemos que sí Que realmente no quiere al cuarto tierra Y desgraciadamente el cuarto tierra lo ha saludado por respeto Y él no le ha quedado otra más que saludarlos Vemos que realmente las cosas van a ir a peor Ya que ahora se ve que Alfredo Adame ya no lo soporta Y más por la expulsión de Carlos Ya que supuestamente para él era mejor salvar a Carlos que a Sofía Y vemos que sí, realmente está ardido lo que es Alfredo Y lo ha dejado ver esta mañana Vemos que las cosas sí se van a poner un poco feas Más al rato con la eliminación de Sophie Cuando vean que están perdiendo cada vez más integrantes de los cuartos Ya sea del agua o del fuego También vemos a lo que es en la otra cámara Que ya Clovis se ha despertado Vemos que Clovis está bien Pero también hace un comentario lo que es Lupillo De que deberían de mandar a Romé hacer una radiografía Ya que le duele bastante la mano Vemos que Clovis está como si nada Esperemos que Romé no tenga tantas lesiones Como para tener que llevarlo al doctor Bueno, no olviden suscribirse caso largo Cuando estaremos subiendo contenido de la Casa de los Mamosos